Buenos días, Nicolás, desde la capital de la hospitalidad Huacho, donde viene siendo sede de esta segunda cumbre Hambre Cero, donde están concentrando gobernadores regionales, hay presencia de ministros, también representantes de la ONU, donde se están debatiendo diferentes situaciones por los altos índices de anemia y desnutrición que hay en nuestro país, en las diferentes regiones, por eso que aquí en la ciudad de Huacho se está presenciando y también se está llevando a cabo esta problemática, se habla bastante del caliguarma, de esta denuncia por presuntas irregularidades que se viene escuchando, se viene observando y donde se habla también de ejecutar más allá de mesas de trabajo, mesas de posibles soluciones, lo que la población espera es que hayan los resultados del caso. Ante esto vamos a escuchar declaraciones del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martín, y donde habla dos puntos muy importantes, escuchemos. Nuestros niños y niñas que están siendo alimentados por el Estado, no hablemos del gobierno, hablemos del Estado. Caliguarma, pollas comunes, comedores populares, vasos de leche que acabamos de incorporar a la rectoría del Minis para trabajar con los alcaldes justamente, una mejora de este concepto y esta primera prioridad que tienen que dar los vasos de leche a partir de distribuir alimentos a la primera prioridad, madres gestantes, madres lactantes, niños de 0 a 6 años. Y por último, en estos tres componentes es la calidad, y ahí viene el aspecto, el componente de capacitación a nuestra gente. La calidad del acceso después de la disponibilidad. Bien, eran declaraciones del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martín, y también estuvo la congresista Marlene Portero, ella es presidenta de la Comisión Hambre Cero, donde también tuvo participación en esta segunda cumbre. Si no se hacen las estrategias hacia el pueblo y no conoces la realidad, de nada va a ser hacer foros, cumbres, cuando no vas de frente al problema. Los peruanos ya queremos soluciones ya. Ante una emergencia como es la crisis alimentaria, el hambre no espera. Y el agua es primordial. La transitibilidad en las trochas, carrozales y en todo es otra parte importante. ¿Cómo vas a acceder a traer las cosas de los más altapuna cuando no tienes una carretera? Hoy finaliza esta segunda cumbre, Nicolás, a horas más o menos 2 de la tarde, donde después de esto tienen programado ya viajar hasta la Ciudadela Sagrada de Caral, todas las autoridades que están visitando la ciudad de Huacho. Esta es la información desde Huacho, informó Gianfranco Rivera. Adelante, Nicolás.